¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los saluditos del día de hoy son... Para... Mirblogs-oficial... ElíasGavidia703... Jazz-NW... Mari-ABC... Y para TV Woman... Si quieres aparecer en los saluditos, coméntame aquí abajito y con mucho gusto te saludaré. No olvides dejarme tus comentarios, sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye!